Música Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos Nos encontramos en el club policial para vivir Otra fecha más, otro partido más de la Liga de la Amistad Esta tarde, despensan ahí Chape y Pintura Mendoza Ya se realizó el sorteo en la mitad de la cancha Vamos a ver desde el círculo central Despensan ahí, Ceballos y Valdés Con la pelota, las últimas indicaciones del juez Parece todo dispuesto, va a arrancar el partido Atención Arrancó el encuentro, estás viviendo la Liga de la Amistad A través de la pantalla de Gigacom La nueva televisión, el canal Con todo el deporte, San Javierino El primer balón Despensan ahí, la va dominando el número 7 Se viene Villarruel, Villarruel por la derecha Deja dos hombres en el camino, avanza en el ataque El centro hacia el medio Ahí está Ceballos, la va dejando con el pecho Está Valdés al arco, no pudo rematar La pelota igualmente no se va del área La buscaba también Riquelme, la recupera Ahora la pelota Malatini Malatini va jugando por abajo para que vaya dominando Jalín Jalín en la mitad de la cancha Se viene hacia el medio Viene al trotecito, juega corto ahí Para que vaya dominando Ceballos Ceballos otra vez Se va apoyando con su compañero Avanza Chave Pintura Atención en esta Los primeros segundos del encuentro La deja hacia delante para que vaya buscando Jalín Al piso Fue Antonio Ríos Cuando comete falta en ataque El número 7 Será tiro libre Para, despensan ahí Antonio Ríos Acomodando el balón Saldrá desde el fondo Despensa con un pelotazo Atención queda corto De cabeza había cortado Malatini Héctor Ceballos, el chino En la mitad del campo En la media vuelta Pierde la pelota Se la va llevando Atención con el cuerpo Romero Romero por la izquierda Ya está en el área No pudo meter el centro Justo cuando Le pegaba Al arco Le picó la pelota Será saque de meta Para despensa Va saliendo Ahora Antonio Ríos Apoyándose hacia adelante Con Ramón Ceballos La deja por la izquierda Para que vaya subiendo Atención que se viene En el ataque el freno El centro juega por abajo Quería descargar con Héctor Ceballos La va buscando ahora Lardito El número 5 Apoyándose con Riquelme Riquelme el número 10 Con la pelota La cambia toda Por el sector derecho Para que vaya subiendo En el ataque Horacio Díaz Se viene Díaz Descarga con Héctor La atención en el borde del área La deja para Díaz Se viene Díaz Al arco Un desvío gol 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 De despensa en ahí El número 4 Horacio Díaz Cuando remató Me parece que hubo un desvío Es así exactamente La pelota se desvió, el arquero quedó descolocado No pudo hacer nada El balón ingresó bajo el techo de Piolas Gana, despensan ahí Despensan ahí uno Chapi, pintura Mendoza cero En dos minutos, 50 segundos De la primera parte Pone el primer regrito El equipo de despensan ahí El primer balón lo va dominando ahora Valcázar Mete el pelotazo hacia adelante, atención, la media vuelta De Jalil la deja para que vaya subiendo Malatini Por el sector derecho, venía Se le terminó el campo de juego Será saque de meta Para, despensan ahí Va saliendo desde el fondo Lardito ahora Juega a su costado para que vaya subiendo Díaz, Díaz y el pelotazo hacia adelante El puntazo para que vaya corriendo La Ceballos Ya viene Ramón en el área Atención de aquí para allá Amaga O el pase o el remate La media vuelta, rodeo La deja cortita para Villarruel Villarruel Por el sector derecho Aguantando la pelota Lo marcan dos ahora Lo marca ahí Con la presión de Héctor Romero La manda al lateral El número tres Será de manos Lateral ofensivo Para el equipo que está ganando Esta tarde Cuatro minutos de juego La deja rápidamente de manos para Ramón Ramón que lo va metiéndose al medio No había nadie Domina la pelota Valcázar Mete el pelotazo hacia adelante Para Malatini Le rebota la pelota Le queda Riquelme Riquelme con el balón Intentaba jugar El pase filtrado para Héctor Ceballos Recupera el balón desde el fondo Chape Pintura va saliendo Dejando ahí por bajo el balón Para que vaya dominando Valdés Ceballos que venía a buscar la pelota Ceballos y el zapatazo El balón igualmente se pierde Por la línea lateral Será de manos Para Chape Pintura Lo va a hacer efectivo Javier Ceballos La deja cortita para que Valdés vaya Dominando el balón en la mitad de la cancha La deja cortita para Malatini Lo marcan dos hombres Se va apoyando en el fondo Toca Chape Pintura Ahora en el medio Mete el pelotazo hacia adelante Ceballos que no la pudo controlar Le va quedando días Díaz que quería sacar Rebota la pelota En Valcázar Se viene por la izquierda Atención baja la pelota Corta Torres Sale con pelota dominada Y juega por abajo Otra vez para el chino Ceballos y el balón La pisa de aquí para allá Sale de la marca de dos hombres Viene a marcar Romero Se presta en el balón Atención Torres Otra vez hacia adelante Corta Romero Le va quedando el balón Al número 5 Valcázar Juega hacia el medio Con Valdés Jorge y la pelota Otra vez Va recibiendo Roberto López En el fondo Atención que va fallando Va a marcar esa pelota Ángel Valdés Atención Antonio Ríos El juez Que cobra Creo que la infracción Porque Retro trae la jugada Exactamente Va saliendo ahora González va dominando El balón Juega hacia atrás Con Antonio Ríos Regala la pelota Va dominando Malatini Pasa entre dos hombres González que viene a dar una mano Malatini con la pelota Recupera ahora Antonio Ríos La tiene que sacar Malatini que presiona Atención que se hicieron Un nudo en el fondo Otra vez ahí está La va buscando también Jalín Esa pelota se va Al tiro de esquina Será tiro de esquina Desde la oreja Derecha Para Chape Pintura Seis minutos De juego Uno a cero Está ganando Despensan ahí Atención que busca el empate Antes de los diez minutos Se vendrá el córner Se viene el centro Queda un poco corto El cabezazo La embolsa Cuando De cabeza Domina Orellano Rápidamente Puso la réplica Se viene En la corrida Ardua Ahí Ceballos Ceballos con la pelota La descarga Lo buscaba Al número siete A Villarruel Recupera la pelota Chape Pintura Va saliendo por bajo Viene a presionar ahora Golondón Golondón Poniendo el cuerpo El balón Se fue Dice en línea Atención Un hombre dolorido Malatini Me parece Que es Me parece Que se viene El cambio Amigo 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 Flaco Olivera 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 Se vendrá Atención El centro El tiro Libre El centro La van a buscar Todos Saca Rechaza De cabeza Gorondón La manda Al córner A esa pelota Será tiro De esquina Para Chape Pintura Que se viene En búsqueda Del empate Atención Atención Con esta El centro La van sacando Riquelme Que la rechaza Nuevamente Otra vez Tiro de esquina La segunda La intentona Que tendrá Chape Pintura Atención El centro Nuevamente Desde la derecha Queda corto Ahora Riquelme Que se iba anticipando Le iba sacando Rechazó Esa pelota Le va quedando El balón A Bernardino Romero Otra vez Por la derecha Se vendrá El centro El centro Va La va buscando Ceballos La pelota Se fue cerca Del caño Derecho Del arquero Será saque De meta Y salida Para Despensan Ahí Va saliendo Despensan Ahí en el fondo Jugando Villarruel Hacia el medio Con Díaz Casi se olvida La pelota Díaz En la mitad De la cancha Rebota El balón Le va a quedar Al número 9 Javier Ceballos Que se va apoyando Hacia atrás Con su compañero Descargan Con el capitán Con el número 10 Valdés Jugaba hacia el medio Torres que cortaba Domina Lardito Lardito En la media vuelta Decide jugar Con Horacio Díaz Muy bien Hacia adelante Con Ceballos Ceballos La media vuelta Intentaba descargar También Vuelve a recuperar La pelota Ceballos Atención que Jalín Le ganaba El balón Cuando el juez Cobra Infracción Será Tiro libre Para Despensan Ahí En 10 minutos De la primera parte Rápidamente van jugando Para Díaz Díaz A un toque Hacia adelante Para que vaya dominando Carlos Villarruel Villarruel La pisa La pelota Sale hacia atrás Descarga Muy bien Para Lardito Atención Lardito La abre hacia el medio González Que la esperaba Esa pelota Por la izquierda El balón no pasó Porque cortaron en el fondo Y la mataron de cabeza Al córner Tiro de esquina Ahora desde la derecha Para Despensan ahí En el ataque Que se viene Lo va a hacer efectivo Parece Carlos Villarruel Despensan ahí Que busca Agrandar el marcador El centro De Villarruel Atención Va quedando un poquito corto La sacan de cabeza El balón Va dominando Lardito Lardito Que la vuelve a meter Al área No había nadie Busca ahora Ramón Ceballos Cuando se anticipaba Mario Mendoza Que ya rápidamente Con un zapatazo Lo pone en juego Atención Gana bien Javier Ceballos Esa pelota En la media vuelta La jugaba hacia el medio La van buscando Ahora El número 7 Jalín Jalín con el balón La marca del Lardito Viene a dar una mano Horacio Díaz Rechazan en el fondo Ramón Ceballos Que la va bajando Con el muslo La deja cortita Para que vaya subiendo Héctor Ceballos Abre por la izquierda La corre González El arquero que sale Le rebota la pelota Larga Igualmente viene su compañero A auxiliarlo ahí Como una rueda De auxilio en el fondo Otra vez Ceballos Al arco El arquero adelantado Y está Ramón Enfrenta No, no Adelantado El número 9 De despensan ahí Cuando dominaba Para enfrentar Al arquero Y concretar Lo que hubiera sido El segundo gol Va saliendo Chapepintura Vuelve a recuperar Lardito Riquelme Que no llega a esa pelota El balón es De Roberto López Vuelve a recuperar Riquelme Lardito Jugando por bajo Para González González Que no llega a esa pelota Va sacando desde el fondo Bernardino Romero Nuevamente Romero Y el balón Hacia adelante La regala Antonio Ríos En la mitad de la cancha Recupera la pelota Juega con Ramón Ceballos La cambia toda Héctor Ceballos Por la izquierda Para que vaya subiendo González Atención que en el área Va subiendo Villarruel Cuando Línea dice Que estaba en posición Adelantada Será salida Para Chapepintura Sale Ahora Riquelme En la mitad del campo La media vuelta Lo marcan dos hombres Lo hace rebotar Y gana un lateral Se da de manos Para Despensan ahí En 13 minutos De la primera parte Está ganando 1 a 0 González Que aguantaba la pelota Con el pecho La bajaba Atención Mete la mano Exactamente Le comete Comete infracción Falta en ataque Tiro libre Para Chapepintura Va el pelotazo Atención que la buscaba El número 8 Roberto López Le queda La pelota A Héctor Romero Se viene Romero Por el sector Izquierdo Se caía Recuperó la pelota Díaz Lo pone a correr Lo pone a correr A Villarruel Que no llegó A ese balón Largo el pase Lo mató Valdés Recupera Ramón Ceballos Atención La deja cortita Para que se venga Héctor El chino Y la pelota La juega hacia el medio Ahí está González Viene bien En frente al arquero Está Tiene que ser gol ¡Gol! 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 ¡Golazo! Del número 14 González Recuperó la pelota Ramón Ceballos La dejó para Héctor Héctor que metió un pase En profundidad Y después quedó El número 14 González Enfrentó al arquero La tiró Al caño Derecho Del mismo Y pone Decreta El segundo gol Gana Despensan ahí Ahora Despensan ahí Dos Chapin Vitura Mendoza Cero González En 14 minutos El autor del gol La mete Héctor A esa pelota Ahora va dominando El arquero Mario Mendoza Golazo De González Al caño Derecho Del arquero La mandó A guardar Va saliendo Gorondón Apoyándose Con Torres En el fondo Atención Que va a marcar Ceballos Antonio Ríos Estaba ateladito Un poquito más adelante Ahora tiene que retroceder Para ganar Esa pelota Riquelme Va llegando A la mitad De la cancha Juega Ramón Ceballos Lardito En el círculo central Descarga Juega por abajo Para el chino Se viene Ceballos Ceballos quedaba metiéndose adelante Y está habilitado Si se viene Villarruel Me parece que él estaba habilitado El que estaba adelantado Era Ramón Pero línea está mejor ubicado Que nosotros Saldrá ahora Chape y Pintura Atención Pelotazo Hacia el medio La va bajando Javier Ceballos La media vuelta Del número 6 Juega ahora Jalín Jalín con el balón Atención Que va a hacer La deja para Valdés Valdés con la pelota En la media luna La filtra El pase Nadie Fue encortada Regala la pelota Cuando domina Orellano Ahora Y saldrá Despensan ahí Jugando Riquelme Se viene en el ataque Riquelme La pelota La tira Para que vaya corriendo Por la izquierda Ramón Ceballos Se viene Ceballos Va a ganar la cuerda Cuando Viene a pelear González González con el balón Ahora va saliendo Desde el fondo Bien Chape y Pintura La dejan En el medio Para Valdés Pierde con Lardito Tensión que ganó esa pelota Peligroso ataque Si prospera Lardito Apoyándose hacia atrás Con Gorondón Bien tirado El ataque está La juega Héctor Ceballos Adelantado Cuando daba la media vuelta El chino Para enfrentar al arquero Estaba en posición prohibida Tiro libre Para Chape y Pintura Pelotazo De Lanche La va dominando Jalín En la mitad del campo Hacia la media vuelta El rodeo La marca Ahí apenas De Riquelme Antonio Ríos Que quería anticipar No pudo Sigue ahora Rodríguez Rodríguez En un pase largo Para que vaya corriendo Javier Ceballos Por la derecha Atención La marca de Gorondón Ceballos Que Tanto pelear la pelota Ganó un córner Tiro de esquinas Desde el sector Derecho Para Chape y Pintura Mendoza Que Se viene en búsqueda De descontar De achicar diferencias Pierde 2 a 0 En 17 minutos De la primera parte Atención Se vendrá El tiro de esquina El centro que viene Orellano Que va saliendo Domina esa pelota En 2 tiempos Más que 2 tiempos Se le escapó Cuando La dominaba A ver Que dice En línea Nuevamente Tiro de esquina Rodríguez Que lo era efectivo Se viene el centro De Rodríguez De la derecha Saca Ramón Ceballos La va buscando Jalín Cuando le quedaba Había fallado Ceballos En el Rechazo de cabeza Goñat Que ganaba de cabeza Ahora La va buscando Va saliendo Desde el fondo Romero Traba Y lucha Héctor Ceballos La pelota La va sacando Romero Será Tiro libre Para Despensan Ahí Golondonia El pelotazo Atención Van en la corrida Ramón Ceballos Ahí está Que jugada Adelantado Adelantado Él estaba adelantado Dice en línea Riquelme No Riquelme Que se quedó En la corrida Si iba Riquelme Estaba Habilitado Moverá Ahora En el tiro Libre Valcázar 18 minutos De la parte inicial El juez Parece que va a hablar Con el línea De aquel sector Con Antonio Ríos Lo manda a llamar Lo amonesta Tarjeta amarilla Para el número 3 De Despensan Ahí El primer Amonestado Del partido Saldrá Valcázar Con el pelotazo La mete Hacia adelante Atención Va rechazando De cabeza Torres Le va quedando El balón A Héctor Ceballos La deja cortita Para Riquelme Riquelme Que juega por bajo Otra vez Para que vaya Dominando González El autor Del último gol De Despensan Ahí La de la pared De Riquelme La deja nuevamente Para González Por la izquierda González Ahora habilita Riquelme Riquelme Y el balón Atención Pisando el área Estaba Cuando rebota La pelota En un hombre De Chape Pintura Será Tiro de esquina Desde el sector izquierdo Para Despensan Ahí Que gana el partido 2 a 0 Parece que se viene Un cambio Con la número 14 Balbuena Este es de los buenos Por Rodríguez El número 6 Mario Rodríguez Afuera Balbuena A la cancha Con la número 14 Atención Brazos en jarra Para González Balbuena ya Ingresó Ya está en el área Atención con esta Atención con Ramón Ceballos El centro de González Va rechazando Recién ingresado Balbuena La saca de cabeza La manda Al lateral Será de manos Para Despensan Ahí 20 minutos De la parte inicial Antonio Ríos Jugando de manos Para Lardito Lardito nuevamente La deja Para que vaya dominando Lardito Lardito En el ataque Pelota de cabeza Lardito La pide Ceballos Ahí Juegan porro bajo Para él en la mitad De la cancha No dominó Esa pelota Atención que Jalín Puso bien el cuerpo Cuando La pelota se le fue larga Había puesto bien el cuerpo Ganado la posición Para enfrentar al arquero Atención Héctor Ceballos González González Cortita Para Ramón La deja pasar Ahí está Ceballos Al arco El arquero Se estira abajo Y domina esa pelota Cuando ese balón Iba a raso Al caño derecho Contuvo Disparo Se salva Chape Pintura La buena De Ceballos El remate Era el tercero Viene el arquero En la reacción Dominando el balón Atención Se la va llevando Muy bien El balón no se fue Avanza Y se viene Horacio Díaz Ahora De la punta Hacia el medio En el trotecito La juega Por bajo Para Ceballos A un toque Soberbio El pase del número 8 Abren toda la pelota Para la izquierda Para que se venga González González El freno La deja para Riquelme Riquelme Y el balón Ahí está Otra vez Se va apoyando Con González En el borde del área La va dejando Para Héctor Ceballos El chino Y la pelota Juega hacia el medio Y está Ramón No pudo contener El balón Cuando tenía que dominar Y darse vuelta Para el latigazo No pudo controlarla La va bajando El número 7 Jalín La deja hacia adelante Balcázar Quería jugar De primera Descarga ahora Atención Lardito Para Ramón Ceballos Fue largo El pase Será salida Para Chape Pintura Pelotazo Que va cruzando Toda la La cancha Casi Juega Balcázar En la mitad Del campo Ahora Chape Pintura Venía a marcar Riquelme Gorondón Que ganaba Esa pelota Trababa Y perdía Pero estaba cerquita Lardito El balón Nuevamente Está en poder De Chape Pintura La juega hacia adelante Para que vaya corriendo Jalín Sale Orellano Pone el cuerpo Antonio Ríos Orellano Que con un puntazo La manda Al lateral Atención Corondón Con la pelota Llegó con lo justo Evitó que se vaya Al lateral El balón Nuevamente De Chape Pintura Balcázar Jugando hacia adelante Para que vaya dominando Javier Ceballos Ceballos Muy solito Pierde la pelota Y va saliendo rápidamente Héctor Ceballos Riquelme Riquelme en la mitad De la cancha Pase filtrado Para González Que estaba adelantado Según en línea Tiro libre Para Chape Pintura Mendoza 24 minutos De la parte inicial Atención El pelotazo Hacia adelante La va buscando Balcázar Regala la pelota Nuevamente Chape Pintura Sale de primera Jugando lardito Para Ramón Ceballos Muy solito Se la va llevando Con la cabeza Atención Que le puede ganar A Balbuena Por el sector derecho Se viene Solito Ramón A ver si lo van a marcar Entre dos Ramón y la pelota Mete el freno Ahora se la va llevando Balbuena Que metía La pierna derecha Y la manda Al lateral Lateral ofensivo Para despensar ahí Lo va a ser efectivo Héctor Ceballos Descarga con Ramón Quedó corto La devolución Cuando marcaba Balbuena Nuevamente El lateral Juega nuevamente Ramón La tiene Héctor Ceballos El que intentaba Dejar el nombre Del camino Se viene Ceballos El centro pasado Y está González de cabeza Hacia arriba Cabeció Cuando tenía que cabecear Hacia abajo Y cambiarla de palo Para el gol Se pierde El tercer gol Despensan ahí Será saque de meta Para Chape Pintura Mendoza Juega Balbuena Saliendo desde el fondo Ahora Al trotecito Avanzando La marca De Carlos Villarruel Que lo mira pasar Descarga Héctor Romero Avanzando Cruzando la mitad De la cancha Con la pelota Romero Y el balón Jugaba hacia el medio Para Balcázar Balcázar La deja para Valdés Se viene Valdés Atención Ahí está recto al arco Le puede pegar Valdés al arco Golazo De Chape Pintura Mendoza Que descuenta ahora 2 a 1 2 a 1 Se puso al partido Gran gol De Jorge Valdés El número 10 Fue por el medio Nadie le salía Esta era la mía Dijo Le pegó al arco El balón ingresó Por el caño izquierdo Arriba Inalcanzable Para Orellano Ahora descuenta Se pone a un gol Chape Pintura Mendoza El encuentro está 2 a 1 Que gol de Valdés Jorge Valdés El autor del gol Volve a ingresar Malatini El Chape Pintura Atención La buscaba Ramón Ceballos Se retiró Balbuena Lesionado El número 14 Juega Valdés Hacia su costadito Balcázar Con la marca de Ceballos Balcázar Que mete un pase Quería intentar jugar Filtrado Luis Lancha Ahí adelante Le va quedando nuevamente Al autor del gol Se viene Valdés con la pelota Valdés Le pegó Mordido esa pelota La va controlando Orellano Saldrá Despensan ahí Pelotazo que va cruzando La mitad de la cancha Malatini La deja bien de cabeza Para Valcázar Juega ahora Jalín Jalín por bajo Valdés Que la dejaba pasar Regaló la pelota Otra vez le va quedando Valcázar Viene a trabar González Le va quedando Héctor Ceballos Atención que por la derecha Va cortando Villarruel La pelota es para él Se viene Carlos Con el balón La marca De Héctor Romero Se viene Villarruel Le engancha hacia el medio De la punta hacia el medio Se viene ahora Avanza Villarruel La descarga Para Lardito Atención que le puede pegar Cortan él al fondo El balón Le va quedando a Jalín La había dejado pasar Ceballos Jalín jugó hacia el medio Regaló el balón Torres Allá adelante La pelota Es de Luis Lanche Que lo pone a correr Se viene Ceballos Atención que gana la posición La mata con el pecho Ahí está Ceballos Orellano Con el pie Salva lo que era el gol De Chape Pintura Mendoza Nuevamente Ceballos La va a buscar Atención Quedó Sentido de un golpe Se salvó Despensan ahí Gran atajada De Orellano Salvó lo que era un gol Lo que era el empate En el partido Atención Vuelve a ingresar Mario Rodríguez Por Jalín El cambio En Chape Pintura Atención Tiro libre En el borde del área Casi un penal Con barrera Cerquita Orellano Acomodando La misma Uno Dos Tres Cuatro Hombres en el vallado Cinco Alguno más Que se va a sumar Valcázar Será el encargado Del disparo Veintinueve minutos Se termina La primera parte Brazos en jarra Para él Se viene Valcázar Atención Valcázar La juega cortita Ahí está Al arco El remate Cuando Desbordaba Por la derecha En el pase Corto Me parece que era Héctor Romero No, Héctor Romero está aquí Será salida Era Luis Lanche El que remataba Será salida Para Despensan ahí Gorondón Que iba saliendo Nuevamente Lo tiene que realizar A la salida Desde el fondo Despensan ahí 30 minutos De la primera parte Va el pelotazo De Gorondón Llegando a la mitad De la cancha Cuando Le quedaba González Esa pelota Terminó El primer tiempo Es victoria Por ahora De Despensan ahí 2 a 1 Está ganando Grandes goles En el encuentro Vamos A la pausa Y ya volvemos La reina de Portex Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sportif Penalty Viadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La reina de Portex General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Fin de espacio publicitario Bien amigos de la pantalla de Gigacom Se retiró El autor de uno de los goles González Gran definición del número 14 de González Enfrentó al arrequero Y al caño derecho La ha mandado a guardar Comenzará el segundo tiempo Atención Vamos a ver Chape Pintura Las últimas indicaciones del juez Ya están acomodados los equipos Arrancará el complemento Dio la orden del juez Estás viviendo el segundo tiempo De la Liga de la Amistad A través de la pantalla de Gigacom La nueva televisión El canal que más sabe de deportes Va saliendo Con el balón Ceballos La deja ahora de cabeza El recién ingresado Goñat Ramón Que no llegó a esa pelota Igualmente Regala el balón en el fondo Chape Pintura Será de manos Para Despensan ahí Lo hará efectivo Antonio Ríos Ríos Descargando con Riquelme Riquelme un toque La devolución otra vez Para Ríos El centro para Ramón Ceballos Atención que le va ganando La espalda le ganaba Malatini En la media vuelta El balón se va al tiro De esquina Desde el sector izquierdo Lo hará efectivo Goñat El número 15 Acomodando la pelota Atención 2 a 1 El encuentro Recordamos Va subiendo Torres El centro Va Un cabezazo El rechace De Balcázar La pelota Le va quedando Al número 7 Carlos Villarruel Villarruel De cabeza La peinaba Atención Nuevamente Buscaba el balón Gorondón Que la va metiéndose adelante Se anticipaba En el fondo Y ganaba Bien Bernardino Romero Carlos Villarruel Con la marca De Romero Romero Que va al piso Comete falta Del número 4 Infracción Tiro libre Para Despensan ahí Lo va a hacer efectivo Fabián Gorondón La juega rápido Para Villarruel Villarruel Desbordando Por la derecha Atención Meta el centro Ahí está Ramón Ceballos Anticipa Gana Se le escapa El arquero ¡Gol! 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 De Despensan ahí Ramón Ceballos El número 9 Cuando primero No había llegado La pelota Luego Se hicieron un nudo En el fondo Entre el arquero Y el defensor La cuestión es que La pelota Se escapó ahí Quedó libre Y no perdonó El número 9 Abajo del arco La manda a guardar Bajo el techo De Piolas Ahora gana Despensan ahí 3 a 1 Ramón Ceballos El autor del gol La deja La deja El chino Ceballos Descargando la pelota Se puede ganar Se puede ganar la espalda Desde la oreja Valdez 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 juega cortito Con Gustavo Valcázar Valcázar Dejando Para Roberto López López Y el balón Atención La filtra A esa pelota Y está Valdez Enfrenta al arquero Valdez Es el gol El arquero Rebote Orellano Se pierde el gol Chapi Pintura Mendoza También la duda En los delanteros De De Chapi Pintura No iba uno No iba otro Y entre que miraban A ver si estaban Adelantados o no Perdieron la oportunidad De achicar Aún más la diferencia 3 a 1 Está ganando Despensan ahí Se viene Villarruel Por la derecha Atención Corte y cierra Muy bien Ahí en el fondo Me parece que era Luis Lánchez Si No era Héctor Romero El que había cerrado El chiquitito Número 3 Será tiro de esquina Ahora Para Despensan ahí Desde la derecha Nuevamente Caerá al centro Esta vez Carlos Villarruel Será el encargado Se viene el centro De Villarruel Atención Lo va buscando Ramón Ceballos Ahí está Gorondón Que Contiene esa pelota Luego que pasó Por todo el área Nadie conectó Juega Riquelme La devolución Intentaba la pared Sale ahora Javier Ceballos Ceballos Con el balón La marca era De Antonio Ríos La cambiaba toda Por el otro lado Cortaba bien Horacio Díaz El balón Ahora está en el fondo Chape Pintura Va saliendo La descarga hacia adelante Para Roberto López Juega Díaz La regala La pelota Se viene a ver Mario Rodríguez Veremos si puede Sacar diferencias El número 6 Se viene por la derecha Juega por bajo Antonio Ríos Anticipaba Cuando Luis Lanchi Va a dominar Esa pelota Es de manos Para Chape Pintura Valcázar Que la deja Rápidamente La pone en juego La dejaba Para que la domine Roberto López Otra vez Valcázar Abre el balón Por la derecha Mal porque el balón Se fue abriendo Y se perdió Será de manos Para Despensan ahí Quedará en poder De Antonio Ríos Decide jugar Con su arquero Orellano Y el balón Sale con una De bowling Jugando cortito Con Gorondón Gorondón En el fondo Que falla Le va quedando La pelota a Malatini Ahora sí tirado En el ataque La juega para Ceballos Ceballos El balón la abre Para Valdez Cuando la buscaba Valdez Ahí en la media luna Pierde en la pelota Héctor Ceballos Y la media vuelta La cambia toda Por la izquierda Para que se venga Goniata Atención con esta Ramón Ceballos En el área También va subiendo Héctor Ceballos Malatini Perdón Lardito Un poquitito más atrás Goniata Y el balón La juega hacia el medio Corta el juego Roberto López Toca en el fondo Ahora Valcázar Regala nuevamente La pelota Héctor Ceballos El chino Con el balón Rebota la pelota En un hombre De Chape Pintura Mendoza Será de manos Para Despensan ahí En 7 minutos 50 segundos De la parte final Gana el encuentro 3 a 1 El equipo De Despensan ahí Antonio Ríos Riquelme La devolución Nuevamente para él La juega hacia el medio Para Héctor Ceballos Domina la pelota Lo marcan 2 Atención que se la va llevando Se viene el chino Y con la pelota La juega hacia el medio Y está Lardito En la media luna ¡Larco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Despensan ahí Que pone el cuarto gol En esta tarde 4 a 1 Está ganando el encuentro Gran jugada Ceballos Que primero Perdía la pelota Luego en un rebote Entre dos hombres Entre los dos defensores De Chape Pintura Le quedó el balón La jugó hacia el medio Lardito Con el arco A su disposición La mandó a guardar Gana Despensan ahí Ahora En 9 minutos De la segunda parte Lardito El autor del gol Roberto López La va dejando Para Balcázar Mal sacado Dice el juez Lo hará efectivo Ahora Está en poder Despensan ahí Va saliendo Lardito Riquelme, perdón La busca Vector Ceballos A esa sesión Que otra vez Va a ganar esa pelota Ceballos Y el balón Peleando todas las pelotas Ganas muy bien El balón Se viene por la izquierda Ahora La mete hacia el medio Y está Ramón Ceballos Viene, viene, viene Viene Por arriba Era el quinto gol Por arriba El disparo Se salva Chapi Pintura Mendoza Lo tuvo Ramón Ceballos Para aumentar aún más El marcador Era el quinto gol Del partido 4 a 1 Recordamos Está el encuentro A favor de Despensan ahí Va el pelotazo Saliendo desde el fondo Chapi Pintura Gana Gana Riquelme de cabeza El balón se va a perder Por la línea lateral Será de manos Para Chapi Pintura Mendoza Ángel Valdés Que se viene En Despensan ahí Veremos quién se retira Ramón Ceballos En el cambio Ceballos afuera Ángel Valdés A la cancha Con la número 11 En Despensan ahí Recordamos 4 a 1 Está el encuentro 10 minutos De la parte final Valdés Valdés con la pelota Pierde el balón Ceballos que mete Un taco y la deja ahí Se viene ahora El recién ingresado Valdés Ángel que la va dejando Para Goniad Goniad que pisa la pelota La va cambiando Filtron pase por la derecha Ahí está Villarrubel Enfrente al arquero Gol, 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 gol Gol, 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 asos De Despensan ahí Nuevamente El número 7 Carlos Villarruel concreta el quinto gol del partido, despensan ahí 5, Chapi, Pintura, Mendoza 1, Villarruel el autor del gol va jugando ahora López, la deja para Malatini, Malatini que se va apoyando otra vez con Roberto López la deja hacia atrás para Luis Lanche, Lanche que deja un hombre en el camino filtra el pase, no, corta Lardito de cabeza ahora otra vez, Torres que se anticipaba le va quedando la pelota a Valcázar abriendo el balón por la derecha se viene Chapi, Pintura 5 a 1 está el encuentro jugando Roberto López, anticipaba Antonio Ríos, la manda al lateral es de manos para Chapi, Pintura 12 minutos de la segunda parte, Riquelme saliendo desde el fondo para Goñat, Goñat que va dejando la pelota cortito ahí para Lardito Goñat y la media vuelta la va abriendo por la izquierda para que vaya subiendo Ángel Valdés la baja, viene Ángel, mete jueguito también ahí, Héctor Ceballos con un pelotazo cuando Valdés le recrimina, le dice jugó a Cortito acá será saque de meta para Chapi, Pintura, Mendoza Valducci a la cancha se vienen, despensan ahí va jugando Valcázar, la deja para Ceballos en el círculo central dominando el balón al número 9 juega Bernardino Romero atención que Goñat va ganando esa pelota se la llevaba con la cabeza cuando comete infracción falta en ataque del número 15, rápidamente la pone en juego Valcázar y el pelotazo hacia adelante para Roberto López en el sector derecho se viene el número 8 con la marca de Antonio Ríos se viene el número 8 López, la filtra para Valdés el pase fue muy largo domina Orellano y saldrá despensan ahí sale en el fondo con Horacio Díaz Díaz y el pase hacia el medio bien para Héctor Ceballos que se viene en el ataque viva Marrecar Romero el rebote le va favoreciendo a Mario Mendoza que domina el balón ahora y saldrá desde el fondo pelotazo era para Malatini le va a quedar a Antonio Ríos que de cabeza devuelve para Riquelme Riquelme otra vez con el cabezazo Roberto López y el balón Lardito que iba a trabar le va quedando la pelota número 5 Valcázar Valcázar y el balón la media vuelta lo marcan dos se va apoyando atrás con Romero Bernardino y la pelota sale Chape Pintura Mendoza por la mitad de la cancha se viene la deja para Ceballos Ceballos se va apoyando con Valcázar juega y toca ahora recupera el balón despensan ahí se viene en el ataque Villarruel mete segunda avanza por la derecha atención el número 7 en el medio lo tiene Lardito le enganche gana muy bien ahí Valcázar dando una mano en el fondo recuperando la pelota saldrá Chape Pintura Mendoza ahora con Bernardino y Romero jugando por bajo para Mario Rodríguez Mario Rodríguez hacia atrás nuevamente Romero Valcázar que le indica jugo hacia adelante Ceballos en la mitad de la cancha la va pidiendo Malatini por el sector derecho nadie lo ve Torres que cerrará en el fondo la manda lateral será lateral ofensivo para Chape Pintura Mendoza se viene un cambio a la cancha Barducci con la número 13 se retira a ver se retiró Torres en el equipo que está ganando 5 a 1 jugando la pelota Ceballos la deja para el centro de Valcázar más que centro fue al arco será saque de meta para despensa en ahí en 15 minutos de la parte final gana 5 a 1 el encuentro el último campeón Orellano Horacio Díaz mete el pelotazo hacia adelante para que esté para que esté solito Héctor Ceballos domina el chino se viene con la pelota atención al número 8 por el medio le va pasando Lardito a ver que decide hacer el centro va cierra Roberto López la busca goñata y está Valdez Alar con corta lo que era gol le despensan ahí Roberto López con la cabeza cuando Valdez la cambiaba de palo corta el gol el arquero estaba vencido ya no podía hacer nada no llegaba ese balón mete la cabeza para cortar el disparo que iba camino al gol Héctor Ceballos nuevamente al centro desde la izquierda va pasado no la puede dominar Carlos Villarruel será saque de meta para Chape Pintura Mendoza va saliendo Mario Mendoza la media vuelta de Héctor Romero que se viene con pelota dominada llegando a la mitad de la cancha se le muestra Ceballos juega con él la marca de Riquelme llegará Riquelme antes se durmió Ceballos pierde la pelota juega Villarruel ahora se viene Villarruel por el sector derecho atención que está pisando el área la juega hacia el medio y está el arquero que la rechaza cuando esa pelota iba por bajo raso disparo corta el pase cuando Goñar estaba solito por el segundo palo para empujar el balón va saliendo ahora Valcázar apoyándose con Ángel con Jorge Valdés perdón el número 10 Valdés con la pelota la va cambiando toda por la derecha se va metiendo atención Héctor Romero viene esa pelota cuando la rechazaban cuando la rechazaban casi gol en contra ahí un rebote se fue cerquita del caño de izquierdo del arquero se da tiro de esquina para Chape y Pintura Mendoza desde la derecha lo harán efectivo Valcázar acomodando la pelota caerá ese balón en el área se viene el centro de Valcázar van a buscar todos sacan de cabeza le va quedando Valdez que la mata con el pecho va al arco esa pelota se fue desviado lejos del caño izquierdo se da saque de meta para despensan ahí Orellano que acomoda el balón saldrá Gorondón el zapatazo el derechazo de Fabián Héctor Ceballos que intentaba peinarlo le va quedando el rebote Alardito juega Alardito mete el freno ahora la va cambiando toda por la izquierda para Javier Valdez atención si la juega al medio es gol Goniad el pase es para él adelantado dice en línea fina la jugada será tiro libre para Chape y Pintura Mendoza rápidamente la puso en juego Valcázar va saliendo ahora en el fondo Roberto López juegan ahora para Jorge Valdés Valdés y la pelota el número 10 y el capitán de Chape y Pintura la deja nuevamente cortita ahí el pase para Malatini aguanta el balón le van pasando todos intentaba la media vuelta cuando le cometen falta infracción y tiro libre para el número 11 en 18 minutos en 18 minutos de la segunda parte recto al arco el disparo que tendrá a su favor Chape y Pintura Mendoza acomodando el balón ahí lo vemos a Ceballos el número 9 Javier Ceballos le va a pegar al balón atención Orellano acomodando la barrera 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado Ceballos al arco por arriba se fue el disparo ese tiro libre se la saque de meta para despensan ahí 5 a 1 el encuentro a favor de despensan ahí sale Orellano ahora Barducci jugando porro bajo para Riquelme Riquelme que domina la pelota hacia adelante lo buscaba Valdés el pase se fue abriendo se fue saque de manos para Chape y Pintura Mendoza en 20 minutos de la segunda parte la dejaba de manos Olivera recupera la pelota se viene Valdés camino al gol avanza el número 11 Ángel y la pelota enfrenta al arquero va pisando el área viene, 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 viene viene, viene viene el arquero tapando salvando lo que era el sexto gol se perdió el gol Valdés el primero en su cuenta personal se perdió en ese mano a mano enfrentó al arquero el arquero con un manotazo le quitó el gol se ve en el ardito la media vuelta ahora ahí está por calle media la deja para Goñat Goñat que la dejaba pasar pensaba que Riquelme estaba más cerca Héctor Ceballos con la pelota ahora se duerme y pierde la pelota Javier Ceballos que recupera y saldrá en el fondo jugando por bajo ahora no sigue Ceballos avanza Ceballos lo tiene cerquita a Valdés se viene el número 9 nadie le sale la deja cortita Valdés y la pelota la levanta bien la abre para que se venga Roberto López por la derecha está pisando el área el freno la pisadita pierde el balón ahora Antonio Ríos hace grande en el fondo y recupera el balón va peleando ahora en el fondo ahí el balón se fue es de Chape Pintura Mendoza rápidamente lo va haciendo Valcázar la marca de Gorondón la pelota da en él le va quedando el rebote a Roberto López otra vez Valcázar el segundo intento rechazaba Lardito le va quedando el balón nuevamente lo presiona ahora Valdés ahí cerca de la media luna Valdés al arco la agarró muy abajo de esa pelota se fue muy arriba saque de meta para Despensan ahí 21 minutos del complemento 5 a 1 el encuentro está ganando Despensan ahí saldrá Gorondón quedó corto en la salida gana bien Valcázar de cabeza la van a buscar todos Horacio Díaz en el fondo la va rechazando de cabeza le queda corto Ceballos y el balón ahora por el sector izquierdo la juega hacia el medio atención que van peleando todos otra vez las pelotas de Ceballos que pone el cuerpo la marca de Horacio Díaz apoyándose hacia atrás con Romero viene a marcar Villarruel avanza Romero se caía otra vez es la pelota de Ceballos la juega hacia el medio Valcázar la deja corto cuando quería meterla de evolución está jugado en el fondo Chapa y Pintura se viene Angel Valdés a ver por la intentona estaba solito el pase fue muy abierto se anticipó Mario Mendoza y contuvo ese balón y ya la puso en juego el balón que va en el pique favoreciendo a Chapa y Pintura le va quedando Héctor Ceballos que remata el arco apresurado quizás el número 8 desde la mitad de la cancha remató saliendo Mario Mendoza ahora la va bajando bien lardito a esa pelota Goñat de cabeza la va direccionando hacia la izquierda para que se venga Angel Valdés Valdés de la punta hacia el medio va el arco el disparo se fue cerquita del caño derecho del arquero se la saque de meta para Chapa y Pintura Mendoza 23 minutos del complemento Mario Mendoza otra vez saliendo corto la salida Héctor Ceballos con el balón juega filtrado el pase para Villarruel ahí está enfrenta el arquero otra vez Villarruel viene 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 gol 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 de despensan ahí que pone el sexto gol vemos a Bernardino Romero me parece que es el número 4 tendido ahí en el campo de juego golazo de Villarruel enfrentó otra vez al arquero por el sector derecho la cruzó esa pelota atención a todo esto cuando venía Villarruel en el ataque el número 4 sí Romero Bernardino se caía perdía la vertical quedó ahora muy dolorido se va hacia un costadito 6 a 1 gana despensan ahí con este gol ya el partido está muy inclinado hacia un lado va jugando Balcázar dejando la pelota para Roberto López recupera el balón despensan ahí va jugando Lardito bien para Barducci jugando por bajo otra vez para Ángel Valdés Valdés con Goñat Goñat Héctor Ceballos la va a abrir por la derecha para que se venga Villarruel otra vez Villarruel y la pelota pone el cuerpo aguanta ese balón el rebote Goñat que la buscaba rechaza Olivera la va sacando de ahí del área corre ahora Malatini rechazaba y el balón le va quedando Héctor Ceballos se viene el chino con la pelota la deja para Villarruel domina ese balón no se fue se viene Villarruel la juega hacia el medio y está Ceballos en el área al arco el balón se va cerca del caño derecho del arquero saque de meta para Chape Pintura Mendoza 6 a 1 al encuentro sale Mario Mendoza cortaba Balcázar la pelota va quedando en poder de Chape Pintura Mendoza Héctor Romero que la dejó pasar para que domine Javier Ceballos la marca de Horacio Díaz gana Díaz intenta que la pelota no se vaya gana muy bien ese balón la juega hacia el medio Goñat que la deja pasar se viene Riquelme enfrenta el arquero es el séptimo el arquero con la rodilla tapa lo que era el gol la va buscando Goñat la va dejando otra vez para Villarruel como viene al arco golazo gool 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 de despensan ahí el séptimo gol en esta tarde Villarruel como vino esa pelota casi una tijera ahí en el aire la agarró como no la dejó picar sin mediar palabras le pegó ese balón la cruzó de palo y gana ahora 7 a 1 despensan ahí Villarruel el autor del gol en un partido ya desnaturalizado porque tantos goles hace que se juegue diferente el encuentro Valdés y la media vuelta pisa la pelota lo marcan dos hombres se va apoyando con Malatini Malatini hacia adelante no hay nadie de Chapo y Pintura va a ganar Horacio Díaz la deja corta recupera Javier Ceballos se anticipaba en el fondo otra vez Horacio Díaz se rehacía y ganaba el balón Villarruel Villarruel jugando por la línea para que vaya subiendo Goñat por la derecha atención le va a ganar bien Luis Lanche a esa pelota la deja salir y será saque de meta para Chapo y Pintura Mendoza Valcázar se le escapó por abajo de los pies le queda ahora a Valdés el rodeo del número 10 pisa la pelota de aquí para allá se la va llevando va por la mitad del campo la juega hacia adelante para Ceballos va cortando Roberto López por la derecha no lo pudo ver quizás el número 9 avanza Héctor Romero Romero con Malatini Malatini intentaba jugar hacia el medio y hacía Díaz que le cierra todos los caminos y recupera el balón se viene Villarruel se hace el autopase muy bien avanzando ahora atención que Golondón se manda al ataque también el pase hacia el medio y está Golondón la domina viene, 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 viene viene, viene viene al arco ese balón se va cerquita al lado del caño derecho del arquero se salvó era el octavo gol se viene González autor del segundo gol de Despensan ahí se retira Horacio Díaz de buen partido el número 4 de la cancha González nuevamente con la 14 sale Mario Mendoza corto mala salida Riquelme que se la llevaba de cabeza al arquero lo salvó que el cabezazo quedó largo para el número 10 si no se venía otra vez 7 a 1 el encuentro Malatini Ceballos la deja hacia atrás González que pone el cuerpo Lardito la deja otra vez para González 29 minutos no da para más esto la deja para Goñat por el sector derecho viene al trocecito buscando el centro el centro de Goñat para nadie se va a terminar el encuentro 7 a 1 el partido 29 minutos 20 segundos van saliendo otra vez Valdez le va quedando Lardito Riquelme que le puede pegar a ver es el octavo Riquelme al arco el arquero que se estira cuán largo es para mandarla al córner cuando bien la decisión del árbitro de terminar el partido ya ahora 7 a 1 ganó despensan goleada del último campeón golazos para de todo tipo y para todos muchas gracias por habernos acompañado en las cámaras Luchi Escobar y Rodrigo también aquí los esperamos la próxima edición del fútbol de San Javier hasta la próxima chau chau fue una producción de Gigacom Música